Sí, la colecta anual, que tiene su doble versión, una en las misas, que va a ser la misa del fin de semana del 11 y 12 de junio. Toda la colaboración que se deje en esa misa en la colecta va a servir para atender a Cáritas en sus distintas instancias, nacionales, diosesana y también aquí parroquial. Y la colecta domiciliaria, que este año la previmos para el sábado 11, por la mañana, como siempre saliendo, como antiguamente, antes de la pandemia, no como siempre, porque todo último año no la pudimos hacer de esa manera, con la alcancía, casa por casa, para que la gente colabore, venga o no venga a la misa, sería, ¿no es cierto? Así que también la misma modalidad, Cáritas Parroquial agradece la colaboración de todo este tiempo en que pudimos cubrir prácticamente los bolsones, pero a nivel financiero seguimos con un retraso bastante importante en lo que significa la ayuda económica al comedor, cosa que la colecta de Cáritas ahí nos viene bien para cubrir, no solo en la parte de alimentos, sino también en lo que significa el abono del sueldo a la persona que cocina y que con la ayuda que recibe del Estado Provincial, digamos en criollo, ni arrancamos, ¿no es cierto? Estamos en un poquito más de 25.000 pesos por mes, imaginate hoy darle de comer a 30 personas, más el sueldo de esta persona que lo merece porque lo trabaja, ¿no es cierto? Pero a Cáritas se le hace muy difícil y en algún sentido hoy nos está salvando lo que hacemos siempre todos los años para la colecta de Cáritas, que gracias a Dios la ciudad se recoge bastante. ¿Podríamos recordar cuándo se va a estar realizando específicamente, Antonio? La domiciliaria es el sábado de la mañana, desde las 10 de la mañana, sábado 11, no este, sino el otro sábado, de 10 a 11 va a haber voluntarios que están recorriendo. También pedimos si alguien quiere venir a ayudar, que se anote por secretaría para colaborar, de ser manzanero podemos decir, ir con una alcancía, con chicos que va a haber de catequesis, del colegio, que también nos van a acompañar en la colecta para que no vaya solo una persona sino que vayan dos o tres.